¡Santi! ¡Santi! ¡Javi! 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 ¡Javi, adelante tuyo! ¡Javi! 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 ¡Javi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me dejo, buena! ¡Mucho! ¡Buena, buena! ¡Danti! Desahogate Noche, noche ¡Está bien! ¡Vale! 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 ¡Garri! ¡Garri! ¡Gracias! 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 Camino detención ¡Gracias! 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 ¡MUDI 경ud! ¡MUDI 경ud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuer knew! ¡Fuer in battle! ¡Vamos! ¡Van y dale! ¡B sprint ya! Dale, dale, dale Dale, dale ¡Va guid�! ¡Va Matteo, va Matteo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!